¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato, continuando con CiberPan A ver qué está pasando aquí A ver qué toca Vale, vamos a cambiar esto un momento Turuturum A ver, porque esto ahora no responde Aquí, vale, perfecto Vamos a poner esto por aquí y esto por aquí Vale, vamos a continuar la partidita Ahí estamos, ahí estamos Cullida o la ballena Vale Presidenta Le voy a dar a continuar ¿Ya se ha callado? Vale Nos habíamos quedado aquí Aquí no nos hemos dejado nada, ¿no? Muchas gracias, Gabriel Aquí nada del otro mundo Uh, esto me lo había dejado Nuevo objeto Pantaloncitos Gracias, Judy En serio Y no te preocupes Sé lo que hago Ostras, qué rápido se ha cambiado esta, ¿no? A ver Vamos a coger esto Hay que coger todo, chicos Hay que coger todo Que necesitamos dinerito Para nuestras mejoras ¿Y esto qué? Ahí, tío Eh... Neurodanza Siempre cogerlo Cyberpunk Los mensajitos Me tengo que poner un día A leer todos los mensajitos Pincho Neurozonas Nueva public Vale, creo que no hay nada más Aquí que pueda coger Vale Aquí Ya lo habíamos revisado Pero... Anda, mira ¿Esto no se puede coger? No, parece que no Este maletín parece que tampoco Algo por aquí Interesante Que nos dejemos Parece que no Yo le voy dando ahí a la F Por si acaso A ver Seguro que está Sobre Yorinobu El chip La neuro del Kompeki Todo a favor Es un buen plan Es un curro entre un millón Gracias Ahora la pega Venga Es demasiado bueno Para ser verdad Y la trampa ¿Te da, Cangelo? ¿Es que intentas escaquearte? Quiero saber Si de verdad sabes Lo que estás haciendo Que no me mandas A comerme un marrón Del que no pueda salir V Tengo cero razones Para liarte Estamos juntos en esto En serio Confía en mí Todo controlado ¿No te preocupas? Arasaka investigará A cualquier persona Relacionada con Yorinobu Entonces va a ser Una lista muy larga Llena de peces gordas Mucho más que todo Dime tú A quién van a investigar antes ¿A Amanda Mases Y Asesinos Corpo? ¿O a un juguetito insignificante como yo? Juguetito Anda, no te la juegues Creo que ahora pillo ¿Cómo sabes tanto de Yorinobu? Sencillo A los tíos les gusta hablar en la cama Así que solo por los polvos Negocios Solo negocios ¿Qué estás haciendo? Negocios Solo negocios ¿Estás segura de que Yorinobu No se espera que le hagas algo así? No tiene ni idea Palabra Está muy ocupado con Netwatch Como para prestarme atención Además Aunque llegara a sospechar Debería dar igual No reaccionará a tiempo Y es algo de lo que tú Te ocuparías ¿Verdad? Bueno ¿Y ahora qué? Uber Hace esto para mí Solo para mí Nada de repartir el botín con otros Sin intermediarios Sin Dex ¿Quieres jugársela a nuestro Fixer? Sabía que había algo chungo Dex es solo un intermediario Y a estas alturas Uno inútil Evelyn A los Fixers No se la juegas Es la única regla Que sigue Todos los perks De la ciudad Pero si somos listos No importa Un error así Te cuesta la red Y sin ella No eres nada ¿Seguro que quieres hacerlo? Esa pregunta es para ti ¿Quieres pasar toda la vida Cargándote chatarrera? ¿O prefieres compartir La leyenda de un día para otro? Tú mismo Es que Liársela al Dex Pero por otra parte Recibiríamos más botín Uber Ni de coña Dex se la ha jugado conmigo Confía en mí Es que confía en mí, tío Yo ahora estoy haciendo lo mismo 50% Con ese crédito en tu cuenta No necesitarías a Dex para nada Me lo pensaré Me lo pensaré Si me necesitas, llama Te pasaré mi número Vale Buena suerte Otra más a llamarme, tío Ahora vete Tengo que hablar con Judo Subirá de nivel Vale Uh Eh Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? No Por lo menos Resulta que la neuro de Evelyn del Compec Merecía la pena Magnífico Te paga llamado Ya estaba haciendo su magia Y el cabeza plata Por ahora nada Ahora me pongo Pues ponte a trabajar Llama a la gente mental Opcional Pues A ver, espera Cerrar Cielo, el ojo del tigre Vamos a llamarla Yo todo lo opcional lo voy a hacer Soy Stout Empieza diciéndome Cómo has conseguido este número Sé más que tu número ¿Se te ha perdido alguna cosita? Tú, cosetalle Suéltalo todo Y no me hagas esperar No por teléfono Cara a cara Lleguemos a un acuerdo Un acuerdo Vale En la primera salida De Skyline En dirección al En el canal de desagüe Bajo el paso elevado Allí nos veremos Vale Que me dejas correr No me voy a dejar correr Aquí ¿Un barrio malo? ¿Esto qué chingado sabe? ¡Mame! Tengo un problema Joder Pero qué carita más mona tienes ¿Algún problema? No, amiga No, ningún problema No, nunca se aburren No, nunca se aburren Porque me atacan A mí Por robar Me persiguen Me persiguen A mí Por robar Por aquí No, no puedo ir por aquí Vale Ah, por aquí Muchas gracias Miguel Compañero Ahora hay que curarse ¿No? ¿Voy por fuera? Joder La de vueltas Que me hace dar Este GPS Tío Parece que es ahí abajo Vale Pues vamos aquí A la reunión Parece fabulado Meredith Stout Así que eras tú El que llamó Sí Exactamente Toma Toma La que me han liado ¿De verdad creías Que me podías Chantajear Capullo? ¿No tienes nada más? Cálmate Coño Solo quiero hablar Joder Meredith Cierra la puta boca ¿Está lista Esa cosa? Todo listo Ahora contesta Mis preguntas Di la verdad Sin rodeos ¿Has venido solo? Sí Solo yo Mime conmigo Es la verdad Haz un barrio Ya ¿Quién es este? Ahora escúchame bien Este mierda es de Anthony Gilkey ¿Es tu contacto? ¿Fue él el que filtro la info sobre el convoy? ¿Fue él el que filtro la info sobre el convoy? Dice la verdad Mira Sé dónde está el transporte Puedo ayudarte Pero a cambio Quiero un favor Te lo dije Coño Te lo dije No soy el topo Me cago en todo ¡Que se calle! Desatadme Antes de que A él Suéltalo Quiero ir Lo que tiene que decir No podíamos hablar de Tranquis desde el principio No podíamos relajarnos desde el principio Cierra la puta boca Dime que quieres Tú tienes info Yo quiero un bot Llegamos a un acuerdo Modelo cabeza plana Lo tienen los tipos que te robaron Si me prometes el bot Yo te diré quién fue ¿Sabes cómo hacerte con él? Podría limitarme a cogerlo por las bravas Pero quieren pasta Así que aprovechemos eso Prefiero lo segundo Pero con una condición Pagas con nuestro dinero ¿Se la lié y me quedo con el dinero? Sería brutal Vaya, Stout ¿Sabes qué? Mi oferta ya no está vigente Pues es un error Un gran error ¿La he liado? ¡Stout, zorra, estás muerta! ¡Estás muerta, coño! ¡Tú y todos tus esbirros de mierda! ¿Me oís? ¡Muévelo! Joder, que mal se llevan los coches, tío Son como muy pesados En verdad prefiero ir andando No sé qué hace aquí mi coche, la verdad Tengo que seguir por ahí Esto es una de ahora ¿Qué me confundo? Tengo que ir por ahí Ah, y no puedo salir ahora del coche Estupendo He dejado el coche encajonado ¿Y si lo llamo? Creo que lo he liado con el coche Puedo ir por ahí Lo del coche esto está un poco mal Es que coger el dinero de eso Hubiese sido Raro Creo yo Estupelo ¿Y bajas a dos señales de vida? ¿Habéis hablado? Está el día y muy prendida para chambear con Dex Se está poniendo al miedo Se conoce, ya sabes Trabajaron juntos antes de que Dex se tomara su descanso ¿Has llegado hace mucho? Mi jefecita dice que la paciencia es una virtud, así que pos Bueno, Dex ya ha pagado a Melstrom por el botcor La cuestión es saber si esos girados están dispuestos a soltarlo ¿Pagó por adelantado? Ah, no, mami Bueno, me vale madres Vamos por esa, Dex ¿Ya lo pensaste? ¿Tienes un plan? ¿O qué? Esto va a acabar fatal Hablamos de Melstrom El mundo de las bandas no es tan complicado Solo los fuertes, güey Me falta el tener siempre Cuánto dinero tengo Entonces ¿A la boca del lobo? ¡Mierda! Quería darle un momento Vamos a tocar el timbre A ver si por lo menos nos abre Odio a estos pinches por viejos de la chingada Tenían que ser ellos No son más que otra banda, ¿no? Fíjate en los valentinos Venera a la dios y la santa madre Que cae que el mundo Sabes lo que quieren Cómo lo consiguen Y lo que hace que se los lleve la chingada Con la pinche Melstrom Nunca se sabe ¿Vosotros quiénes sois? Tú abre la puta puerta ¿Sí? ¿Tenéis una puta cita? ¿Por qué no veo nada en mi agenda? Queremos hablar con Royce Nos envía Dex Sala principal Pues esperábamos Ah, órale Eso está chido Pero pues como que le faltan Y unas plantinitas, ¿no? Órale Se ve que están bien pinches preparados Creo que es la primera vez Que veo tanta seguridad En una fábrica de papel Aquí Se lo habrán dejado caer Como pinches posados en la carne A ver, hay algo más por aquí Nada, a ver, esto se puede abrir Sí, esto Vale Eh, se viene Tal, vamos a ver un momento El inventario Aquí aún no tengo nada Vale, vamos a darle atrás En la cabeza Tampoco Esto Hemos Eh, ¿cómo que sin objetos? Hemos cogido alguno Más blindaje me da esta Pues vamos a darle A esta Gafas Tengo algo No, pero tengo más blindaje con el otro Pantalones Siete con Uh Quince Vamos así Me da más blindaje Vale ¿Esto qué? No tengo nada para cambiar Quince por ciento Vamos a cambiar a esto Que tengo aún encima Tengo más Y esto Sin objetos Vale Necesito esta Se desbloquea Todo tu potenciar Con un valor de constitución Seis Vale Personaje Estadísticas Daño crítico Blindaje Salud Inventario ¿Cómo mejoro las Estas? A ver Personaje Eh Constitución Muchas gracias Yumo Eh Aptitud Aniquilación Matón callejero Gracias Yumo ¿Cómo estás? Eh Pasiva Aumenta la salud Un 10% Regenera lentamente Durante el combate Vale Tengo que tener estas Creo que voy a coger Lo de Aumenta la salud No sé No sé Esta Esta Tu capacidad De carga Aumenta en 60 Esto también Me va a vender bien Yo creo Eh Mierda Va Vamos a darle a esta Y ya está Vale No tengo más puntos Así que No sé cómo puedo Subir Esto Pero bueno Vale Hemos mejorado ahí Así que A ver Hay algo por aquí Siempre hay cositas Siempre hay alguna cosita Estos mensajes Un día Me tendré que poner a leerlos Por mi cuenta Lejía No he visto aquí Nada más Que pueda coger Nuevo objeto Vamos a ver Que me da este Inventario Los pantalones Nada Nada A ver Eh no Vamos a anudar Inventario Bases de datos Anda mira Aquí están Los mensajitos Buah Tengo mogollón Para leer Vale Tengo que subir Eh ¿Cómo que mina? ¿Cómo que una mina Aquí en medio? Ojito con estos Eh Vale Luego tendremos que bajar Por ahí Corriendo Lo siento Si Apenas Lo he empezado Eh Lo jugué ayer Unas Tres horitas Y hoy Pues nada Llevo Media hora No me deja verlo De verdad No quería sacarle El arma Tío Hay que estar Muy cerca Tío A veces Para coger esto ¿Dónde estaba La cajita Tío Que no me estaba Dejando Aquí Aquí hay que Investigarlo Todo ¿Veis? Es que Esto no lo puedo abrir Asigno una granada En el espacio Rápido Vale Lo típico Pero lo tengo ya asignado ¿No? Yo diría Inventario Inventario Vale Hecho ¿Cuántos bugs has encontrado? Tampoco muchos No No he puesto Tamaño Supongo Que se podrá Modificar Después Tampoco ¿Qué pasa? Joder, es que hay un magollón de mierdas que coger, eh Fua, es que acaba de coger, por ejemplo, ¿veis? Nuevo arma, por la cara Con estos no puedo ni hablar De estos ya lo cogí todo, así que... Venga, vamos a continuar ¿De qué coño queréis? Quiero ver a Royce Tenemos un asunto entre manos El señor Royce está ocupado Tendrás que tratar conmigo ¿Qué? ¿A ti qué coño te importa? Represento a un tipo que pagó a Brick por él Solo vengo a recogerlo Si hace falta, puedo hablar directamente con Royce No, hablarás conmigo Soy Tum Tum Al sofá, sentaditos Voy a subir por aquí ¿Me atacarás si no me siento? Tranquilo, Billy ¿Qué pasa, Justin? ¿De verdad es tan difícil? ¡Pon el puto culo en el puto sofá! Oblígame Estaba deseando que dijeras eso Siéntate antes de que te quede una bala Joder, Jack, ¿pero qué coño haces? En primera, no me gusta el tonito de este pendejo Y en segundo, con el culo pegado ahí somos un plato fácil Siéntate antes de que te quede una bala Jack, siéntate Esto va a acabar como la chingada, pero... Me lleva Dale, colega Venga, alegre esa cara Dale un chute ¿Qué te metes? Gracias, Justin Sin teco Pura como talco para bebés ¿Nacar negro? Pues algo chungo de pillar Seguro que tienes un buen contacto ¿Qué chicas hace? Te sube las endos y la adrenalina hasta no sentir dolor Es un viaje tan fuerte que rota la psicosis Las corpos se lo daban a sus legiones durante las guerras corpo Los ciberpsicópatas se los toman como carámelos No a las drogas, no a las drogas. Cabeza plana, modelo MT-0D-1-2. Militech no vendrá a por él. Galarder, pueden intentarlo si quieren. Con nuestro software le hemos quitado el número de serie y los controles de acceso. Cuando sea tuyo, es tuyo. Quiero verlo. Como quieras. Esta cosa es la leche. Armadura de camuflaje termo-óptico y dinámico. Inmersión cognitiva completa con un... ...super maqueado. Tiene accionadores experimentales de composito, quebrar, vanadio, titanio. Y mira esto. Un enlace completamente integrado. Así que cuando la araña sube por las paredes y se cuelga del techo... ...como no pares, te vas a atragantar. Bueno, ¿qué te parece? Tendrá que servir. Míralo. Qué exquisito el cabrón. A ver la pasta. La tiene Brick. Ya está pagada. La tiene Brick. Por aquí no se ve a ningún Brick, ¿verdad? Pues que le den a Brick. Haremos otro trato. Tienes Nari para los negocios. Muy bien. Si quieres encarerza plana, mejor que enseñes los series. Ya veo que te sobran los series. ¿Podrías hacernos un descuento? Uno guapo. ¿Un descuento? De lo mejor. ¿Sabes? Aún no has dicho quién te envían y para quién trabajas. Dexter de son. Dexter de son. Ya está dicho. Dexter de son. Esa vaca que le dio por culo a la mitad de Pacífica. O sea que no ha cascado. ¿No? Tendido y coleando. Les mando saludos, petejos. ¿Y ahora pensarás en mi oferta? Vale. ¡Oye, por ti, ruedas! ¡Descárganos todos los bichos! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Muérate, puto! ¡Aguanta! ¡Recargo! ¡Carajo! Estamos encerrados. ¡Agarra el equipo o director de control, rápido! ¡Chingados, ayer de aquí! Eh... ¿Qué os dije? ¿Teníamos que salir corriendo o no? Tengo todo el equipo. Oti controlado. ¡Nos vamos! ¡No chingas mejor! ¡Ya, la chingada de aquí! ¡Me muero por un poco de aire fresco! ¡Ay, cabrón! ¡Huelas madres! ¡Es como pena tuviera en la boca! ¡Es una línea de producción! ¡No te encantaba la carne! ¡Metalgo hay otra forma! ¡A ver! ¡Nah! ¡Está nada! ¿Por dónde ha subido este? ¿Por dónde ha subido este? Entiendo que es por aquí. ¡Vamos a coger esto! ¡Vamos a coger esto! ¡Vámonos! ¡Coge esto! ¡A ver! Hay cámaras. Eh... B... 1... BD... E9. ¿Dónde se ha ido este? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¡Damas y caballeros! ¡Corte de Jackie Wells! ¡Granada! Me estoy quemando, tío. ¡Chícatelos! ¡Vamos! ¿Qué es esta de...? ¡Mierda! Le estaba dando a recargar, tío Le estaba dando a jurarme Cago en la mar Gracias, Mateo Gracias, Rodrigo ¿Cómo estás? Cago en la mar ¡Eh! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Estoy acarralado! ¡Carajo! ¡Fuck! 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 A curarse ¿Por qué me estoy quemando? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué me voy quemando, tío ¿Qué hago que me voy quemando? ¿Qué hago que me voy quemando? ¡Eh! ¡Movente el culo! ¡Nos están machacando! No, tío No, tío Le estoy dando a curarme No sé qué está pasando ¿Por qué me quemo? No sé por qué me quemando? S ... ¡Cónduce a los jacky whales! ¡Sin nada madre! ¡Un tiro más y ya está! A ver, coge esto A ver ¿Quién busca, encuentra, cabrones? ¿Quién busca, encuentra, cabrones? ¿Quién busca, encuentra, cabrones? ¿Quién busca, encuentra, cabrones? ¡A ver, coge esto! ¡Quitármelo de encima! ¡Quitármelo de encima! ¡Quitármelo de encima! ¡Quitármelo de encima! ¡Un tiro más y ya está! ¿Sabes a quién estás chingando? ¡Malditos pendejos! ¡Malditos pendejos! ¡Malditos pendejos! ¡Malditos pendejos! ¡Malditos pendenjos! ¡Malditos pendejos! Tenemos que ir por arriba, ¿no? No ¿Por qué me quemo tanto? No, es que está de lejos No, es que está de lejos ¡No! No me lo puedo creer. Me ha echado del juego, tío. No me lo puedo creer. ¡Joder! No me lo puedo creer. Me ha echado del juego, tío. ¡Santa mierda! Y a ver dónde me quedo ahora, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Dónde voy a aparecer, tío? Si esto ya lo vi. Bueno. A ver. Inventario. ¿Qué armas tengo? Vale. Atrás. Esta la necesito. Y este es un fusil. Se va a ir a la mierda. Porque no quita una mierda. Pues me voy a llevar este rifle de asalto. Espera, espera, espera. Aquí tengo una boquita. Y de este... No tengo nada. No, no, no. De primeras... Arma, arma, arma. Escopetón. Y es que este... ¿Por qué pone necesitas? Voy a ponerme esta. No tengo... No tengo. Ah, que necesito llevar pistola. Vale, a eso se refiere. Vale. A ver. ¿Puedo darle a guardar? No puedes. No. No, no. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Aquí hay uno casi muerto! Tengo que matar al de arriba, tío. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No se que recuerda! ¡M&%! ¡M&$! ¡Malditos pendejos! ¡Malditos pendejos! ¡Malditos pendejos! ¡Malditos pendejos! Me estoy quedando sin balas ¡Hijo de puta! Solo queda uno, ¿no? Creo que ya está, ¿no? Se acabó el juego Las voces y tal me recuerdan un poco al Borderland ¡Que justo encuentre, cabrones! Mierda, me vio ¿A quién disparas? mierda, mierda esto no a ver, aquí abajo hay algo me ha costado un poquito esto hay que ir por aquí pero aquí tenemos cositas me cuesta mucho conseguir dinero, tío en esta ciudad mierda hay cámaras ¿por qué? ¿cómo duele? un tiro más y ya está a ver, que se vuelve a acercar mierda me tengo que curar no tengo balas no, me han dado, joder vale nos queda uno aguanta, recargo no tengo no tengo granadas no, 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 no por aquí por aquí no me mierda se acabó ¿exactiva esa? ¿y este armote? ¿este está quemándose? ¿este está quemándose? ¿Por qué voy tan lento, tío? Demasiadas cosas en el inventario A ver Será una mochila Si quiero tirar Fuera, llevo demasiadas cositas Una púa, vamos a... Va ¿Cómo coño hago esto? Z, mantener, desmontar ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Vamos, tí, tú, tí, 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 tí... ¿Sabes a quién estás chingando? Tec. Tienen esas pinches cosas salvando por todos lados. Atrás de la puerta. Hablamos aquí. Es la guerra de mi Tec. A ver. Tengo dos de estos. Vale. Perfecto. Cuatro puntos de atributo disponibles. Constitución. Más pistolas, aptitud física. Y... vamos a darle... Constitución. Ahí está. No puedo guardar ahora mismo. Sigilo, la verdad es que poco me tenía que dar. Pensabas que no volverías a verle, ¿verdad? Crecí, ingenuo. Joé, macho. Voy tan cargado que no puedo... No queremos más problemas. No, dudo mucho que los queráis. Pero primero... Se trata de que Royce reciba lo que se ha buscado. No podría haberlo hecho sin ti. El cabeza plana es tuyo. No. Consideranos en paz. Quiero un perímetro. Asegurad la zona. No me deja correr, tío. No me deja correr, tío. Chale, tú también. Busca el aire. ¿Te fumaste algo? Sí. Solo quería asegurarme... Ya sabes, funcionamos bien juntos. Me gusta como curramos. A mí también, pofa. Bueno... Oye, de la Dex que tenemos un juguetito. Y luego, yo digo que... ¡Guardado! Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Tengo el bot. ¿Y qué tal? ¿Algún problema? ¿Y qué hay de lo de Militech? Claro que hubo problemas. A Royce le importaba una mierda el trato entre Brick y tú. ¿Cómo lo manejaste? ¿Usaste a la corto? Me reuní con Stout. ¿Y? No... Y seguro que estaba pagando la cuenta después de vuestra cita. Entonces, ¿cómo hiciste para que el tal Ronis te tira el cabeza en plata? De la única manera que sé que nunca falla. A hostias. Señor Upe, los tienes cuadrados. Todo preparado y listo. ¿Y ahora? Ahora, el trabajo para el que te contraté. Y robar el biochip. Hablaremos en el afterlife. Nos vemos allí. Dabuti, en nada estoy allí. Nos vemos. Eh... Quiero ir a mi casa. ¿Cómo puedo ver dónde es mi casa? Centro médico. Calle tal. Calle tal. Calle cual. A ver, vamos a ver el mapa un momento. ¿Cómo veo mi casa, tío? Apartamento, tu casa. Vale, pues me voy a viajar a este. Y aquí está mi casa. Para, más que nada, vaciar. Eh... Dijimos que mi casa estaba aquí. ¿No? Ay... John Escalante. Muchas gracias. Isaac Méndez también. Miguel Cruz. A ver... Tío, no puedo ir así por la vida. Vamos a vender cosas. Vamos a vender. A ver, las comunes... Es que llevo ocho porcientas, tío. Es que llevo ocho porcientos armas. Vamos. ¿Esto qué? Esto no me gustaría venderla, tío. Vamos a vender esto... 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 85... 75... Daño químico. Uh, eso no me había fijado. Claro, es que... Ah, daño térmico. Espera, espera. Que estaba viendo. Esta... Mierda. Va a ti. Daño eléctrico... Multiplicar... Pues voy a quitar esta. Chatarra. Arma blanca... Daño térmico. Este lo vamos a dejar. A ver... Esto... No quiero unos forceps. Toma, para ti. Una sombrillita. Soldador. Eh... Lata vieja. Todas. Ficha de póker dañada. Un spray de pintura. Cartas... Tengo catorce. Pues toma, para ti. Vinilo. Eh... Diodos. Vamos... A ver esto en verdad. Todo, tío. Ceniceros... Pa' ti. No creo que me haga falta... En estas cosas, ¿no? Vamos a dejar el CD de Keanu. Un... Y ya está. Vale. ¿Qué más puedo vender de esto? Análisis de explosivos... Esto no sé si me sirve para algo. Estas mierdas, al final, antes o después me ayudan a curarme. Así que como que no. Ya me harán falta. He conseguido buenas botas, eh. Vamos a vender estas. Y tenemos que... 5,9. Patalones de V fuera. Para que quiera dos veces la misma, ¿no? Vamos a venderla. Venga. Vendido. Puedo meter... Este... Y ya está. Vender. Quiero confirmar la venta de todo. No, mierda. Solo he sacado eso de pasta. ¿Cuánto dinero tengo, entonces? Con esto. Con esto. Siete mil y pico. Tengo más de esto. Vamos a poner... Vamos a poner uno de estos. Ah, y puedo meter aquí también actitud física. Ah, vale. Esto es lo de antes. Sí, 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 sí. Actitud física es lo que más me interesa a mí. Vale. Y ya está. Luego habrá que llegar a esto. Maratoniano. Y el camino de Maratoniano ya lo descubriremos en otro momento. Vale, vamos a darle a guardar. Vale, ahora voy más ligerito. Pero aún así... Me gustaría ir a casa. ¿Esta es mi casa? Sí. A ver. Eh... Eurodólares. Cógelos. Vamos a dejar cositas, ¿no? Vamos a dejar cositas aquí por un tubo. Estoy con esta. Igual. En función de a quién nos enfrentemos, deberemos utilizar unos armas u otras, supongo. Esta es la que tengo puesta. 56, 87. Así que hay que pensarlo bien, eh. Esto... No, es que esto, claro. Si lo llevo... Si lo llevo... Pero con un nombre es suficiente. Voy a llevarlo encima. No jorobes. No jorobes. No jorobes. Que no he grabado... Ay, que no he cambiado el... Esto. Está todo el rato mi cara, tío. Bueno. Yo lo he jugado y me siento satisfecho. Vale. Granaditas. Curación. Vamos a dejar unas cuantas. Todo. Es que si se pudiese hacer... Un selección ahí... Ni veo lo que es. De los que hay uno, todo es fuera. Ni veo lo que es. Reduce el 50% la precisión del arma. Vale. Del resto ya está. Vale. Vale. Ahora sí puedo correr, tío. Ay. Eh, ¿y mi pelo? ¿Dónde se ha quedado mi pelo? ¿Dónde se ha quedado mi pelo? Qué liada. A ver. Quiero... Dejar de mirar. Eh... Vamos a ver. Un momento inventario. Que como me dieron cositas... Vale. De esto no. Tenemos nuevas botas... Estas. Nuevos pantalones... No. Tenemos nuevo sombrerito. Me brinda un poco más. Un poco más. A ver. Tenemos... Uh, esta sí. Qué... Qué modelazos hoy, eh. Ojito. No tengo objetos de esto. A ver. A ver. Siempre me gusta ir con una escopeta. Vamos a coger el rifle de asalto. La cuestión es... ¿Cuál? Tengo dos iguales. 89, 93. Daño físico, daño eléctrico. Daño físico, daño eléctrico. Vamos a coger el daño físico. Vale. Vale. Turututum. Turututum. Vale. ¿Descansamos? Descansamos un poquito. Qué manera de dormir tan guay tengo, eh. Vamos al Afterlife. Vamos al Afterlife. ¿Qué vendes? ¿Qué estás haciendo, tío? Ah, porque me dijo lo de qué vendes. Ascensor desactivado. Veo, veo, veo. ¿Qué ves? Un cliente satisfecho. Es bueno. Vale. Si quiere bajar, ¿dónde estaban las escaleras? Espera. No me digas que es un vestido... Jinguji. Tendré que visitar al Matasanos en algún momento. A ver si... Alguna mejorita, ¿no? No. Coño, ¿cómo sigo bajando? No. No. Qué liada. No pasa que fuese tan alto, ¿no? No. No parecía tan alto. No. Eh, tranquilo. Disculpe, caballero. ¿Por qué no me dejas coger esto? Qué mierda. Mira, ¿sabes qué te digo? Me voy al afterlife directamente así y... Ya está. Paso de problemas. No. ¿Por qué ya tengo plantas para esta noche? Virgen Santísima. Te vas a enterar mañana. Yo también te quiero, ma. Ya iba siendo hora, brother. ¿Qué se cuenta, mamá Wells? Ah... Ya saben. Se preocupa por Miguelito o como sea. Es que ella no lo puede evitar. Quiere asegurarse de que no me esté pudriendo en algún basurero, como casi todos los Wells. Ya me está pasando la factura. Mientras más le digo que todo va bien, Más siento que le miento descaradamente. Pero... Eso se termina mañana. Afterlife... Ya vamos. Ya estamos, Jackie. En primera división. En lo más alto de la cumbre, chum. ¿Y sabes qué más te digo? Lo ganamos, güey. ¿Estás al tiro para estrenarte? Órale. Antes esto era una morgue. Qué loco. Ah, sí, Jackie. ¿Pues qué? Te lo dije yo. ¿De veras? Madre... Madre... Porque serás un chico. No me veo... ¿Quiénes sois vosotros, payasos? Somos amigos de Dexter DeShot. Nos está esperando. No. Eh, Dex. Tengo dos notas aquí que dicen que vienen a vender. ¿Sí? Venga, vale. Dice que tarda un momento. Pedíos algo de beber, si queréis. No tenías que decírmelo. Aquí estamos. El corazón de Nice City. Está justo ahí. Lo entiendo. No oyes a vuestra. Sútil y pasé. No quieres dejar clark. Llevo volviste al instante para un cuarto como si. ¿Y eso? Un día. Estaba un poco nervioso. Llevo reventado con andillería. No вроде. Puede que decidir quién es que lo puedes creer. Siéntate, estoy contigo en un segundo. Una. No hay nada para coger aquí. ¿Y si querrías? ¿En serio pensaste un jugar? Parece que nos toca Mira, ¿ves esa ruca de ahí? Es Rogue, la mejor feature en todo Night City, carnal ¿No era Dex el mejor? Rogue ya arreglaba trabajos cuando Dex se cagaba en los pañales El lugar es bulloneta ¿Qué os pongo? Pide tú Dos old-fashioned net de tequila con un chorrito de cerveza y un chile bien picoso Un par de Johnny Silverhands, marchando Eso es, chicas ¿Alguien ha hecho los deberes? Creo que el perro se comió los hilos Una tradición, ponemos a las copas los nombres de quién ¿Cuánto lleva diez el afterlife? ¿Medio siglo? Más, pero no sé cuánto, la verdad Tiene que ser el club más antiguo de Night City Y el más respetado No lo olvides ¿Y qué hay que hacer para que pongan el nombre de uno a una bebida? Palmarla Solo eso De un modo espectacular En una obra, ser posible ¡Wow! ¡Qué tradición tan chingona! Por llegar a Primera División ¡Salud por eso! ¡Hola, Bian! La serpiente, ojito Supongo que la leyenda viva No es Stila Morir es un pequeño precio a pagar por pasar a la historia Pero el nombre que acaba de decir es el de Keanu Reeves Y está vivo, se supone Por si te interesa, me llamo Jackie Wells ¿Quieres escribir mi receta? Claro Un trago de vodka con hielo Jugos de lima Cerveza de jengibre Y lo más importante La pizca de amor Me acordaré Sois los últimos fichajes de Dex, ¿no? Bueno, es chata El señor Dexion lo recibirá Dex es un habitual Viene mucho por aquí Se tomó unas largas vacaciones, la verdad No se le dio el pelo en casi dos años Cada uno tiene que hacer su camino, ¿no? Sí, bueno Fuera donde fuera Se quitó unos cuantos kilos de encima A lo mejor ahí no le llegaba la pizza ¿Cómo lo sabes? Saberlo es parte de mi trabajo Mira a tu alrededor ¿Cómo crees que los Mercs se ganan su red? Chismorreando como colegialas Así de fácil Mucha mierda Gracias ¿Cómo lo sabes? Saberlo es parte de mi trabajo Mira a tu alrededor ¿Cómo crees que los Mercs se ganan su red? Chismorreando como colegialas Así de fácil ¿Qué pedo? Estás bien grandote ¿No haces ejercicio? Eh, yo también Acá en el ring ¿Tú haces algo exótico acá? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O de Jitsu? ¿Qué pedo con este idiota? ¿Qué pedo con este idiota? ¿Qué pedo con este idiota? Sí, extensión Eso En anticuerdos y sórdidos Como siempre Tengo que volver Vaya, así es el señor V ¡Oh, por fin la familia está reunida! En el mundo real ¡Ojito! ¡Oh, pero no te dan nada a ti! ¿Cómo me lo quito? Prefiero ir así Porque me dan blindaje Y esas cosas ¿Por primera vez? ¿Y el cabeza plana? Ahora sí Vamos a ver a este cabrón Muy bien Sentados Y ponemos cómodos ¿Qué chido? ¿Estáis honorizados? Jack No, no El señor Wells tiene razón Vamos a tratar Tema estética Pero si os parece bien Querría empezar Con una pregunta Para el señor V ¿Cómo te parece Con Edwin Parker? Todo lo bien Que podría ir Me pasé por dentro Del Compeki Plaza Con una neuro en bruto Que grabé ¿Qué? Vaya me ha contado Ya conoces el objetivo Yorinobu Arasaka El hijo y heredero natural Del emperador El hombre de apellido ilustre Sin talento Con el que respaldarlo Ebron Parker Es una amiga especial Quiero decir Solo se pasó a saludarlo Sucedió algo más Esa Parker No sé Hay cosas que no me cuadran No sé qué pensar Una noche está tomando Champaradís con Yorinobu Y a la siguiente charla Con los parroquianos del Lissis Son mundos distintos También me sorprende Dices que sumas dos más dos Y te da cinco Entonces está claro Que algo falla en la ecuación Por eso tenéis un fixer Si alguien trata de joderos Primero tendrán que follarse el culo Hola Miguel Es que no me lo he pensado Lo de la Evelyn Creo que solo quería ver De qué palo iba Gracias Miguel ¿De qué palo ibas? ¿Eh? ¿Y si se abriu los corredores? ¿Qué tienes para nosotros, Dex? Esto Bueno Vamos a ver Dex y yo ya nos hemos encargado De los detalles La off está bien hecha Estará tirada Pues cuéntanos más Órale Un de la Mei Nos dejará en la puerta Del Pompequi Plaza Entráis tranquilamente Gracias a vuestras identidades falsas Luego Con la ayuda de Tipac Accedéis a la subred del hotel La mía Y la del cabeza plana Y por último Os coláis en el ático de Yorinobu Y mangáis el relic Huelga a decir Que lo haremos con discreción Preferiblemente Sin fiables Ninguno Y va a que estará Escucha en todo momento Una de espías Tío ¿Cómo nos colamos en el ático? Yorinobu Casi no tiene machacas Lo chungo será La seguridad del ático Habrá que neutralizar Al residente del Pompequi El runner de élite Que monitoriza La subred del hotel Las 24 horas La trampa está En que no hay manera De llegar a su guarida Desde el exterior Espérate ¿Cómo pretendes Que entremos a una habitación Que es inaccesible? Créeme Si te digo Que cualquier fleco Que se te ocurra Tipac Y ahora va resuelto Ahí entra Nuestro cabeza plana Tenéis que introducirlo En los conductos de ventilación Guiarlo hasta el residente Y obligarlo A descansar los ojos El cabeza plana Se quedará allí Conectado al residente Pero gracias a eso Yo podré tenderos La alfombra roja Hasta el ático Algo más Hablanos De las nuevas identidades ¿Cuál es nuestra tapadera? Hola Ramón Victorino Y tú eres Harry Conwell Ramón No mames ¿Y qué chingados Vamos a decir ¿A qué vinimos? Negocios Un asunto de armas Corpo Si alguien pregunta Vais a una reunión Con el repre de defensa De Arasaka Hashime Taki ¿Algo más? ¿El transporte Es un de la main? La mejor compañía De taxis De Night City Nada mal Deshon Solo trabaja Con lo mejor De lo mejor Y de la main Es justo eso ¿Quién necesita Una sabandija Fisbona Como conductor Cuando una IA Decente Te lleva Del punto A Al B Con estilo Y es un misterio Cómo consigue El permiso Por operar Todos los años Si todo va Sobre ruedas De la main Nos traerá Quinta vuelta Si la cosa Se tuerce Se dirigirá A un lugar seguro ¿Y eso es? El motel Hotel Es tranquilo Y no hacen preguntas Desde allí Planearemos El siguiente movimiento Pero No será necesario ¿Algo más? Ok Creo que me he enterado Perfecto Yo tengo una ¿Cuándo vas a escupir Toda la sopa De por qué estamos aquí? El pastel Para los novatos Es siempre el mismo Y no es negociable Treinta por ciento Ah no ¿El treinta? Cada acto De este drama Corre sus riesgos Ese es el valor De los vuestros En mi opinión Venga ya Dex ¿No te quedas Un poco corto? Espérate tantito Mató ¿Quién consiguió El cabeza planal? ¿Quién se hizo Con la info De la neurodansa? Entraremos A un hotel Hasta la madre De ofrecerá Saca Para bajarle Al hijo Del jefe Un juguete El jale Somos nosotros ¿Y qué nos proporciona El transporte? Una led runner Cojonuda La info Y un plan infalible Seguro que Quiere seguir por ahí Jack tiene razón Dex Tenemos que llevarnos Más del treinta Merecemos más Vale Treinta y cinco Y es mi última oferta Puedo vivir con Algo más sacamos Qué pedo Hace tiempo Que nadie Me recateaba ¿Eh? Nos la va a jugar Después Pero Una cosa más El Compeki Tiene una estricta Política De cero armas Arcos de seguridad Y toda la para Aferna Así que camaradas Dejad las pipas En el coche Y lleváos El cabeza plana En este mar Y os ponéis Estos elegantes trajes Para estar al ¿Qué? Pues matará ¿Cuándo nos caerán los Zapatazo? Sí Ahora limpiaremos Dos Máximo ¿Y qué hacemos Mientras tanto? ¿Nos tocamos el bolo? Os quedáis Piececitos Y no armáis Escándalo Para sacar Vígida Y como diría Aquel griego La vida es un banquete No hay razón Para estar sedientos Pero tampoco Para empiegarse El vehículo Se espera fuera Yo me piro también Tengo que preparar Las conexiones Nos oímos Cuando lleguéis Si hay más dudas Ahora o nunca ¿Cuánto sacas tú De este plan? Suficiente Espero Para retirarme A una villa de lujo En Creta Desde donde nunca Volveré al ciberespacio ¿Me enviarás Una postal? No te lo tomes a mal Pero voy a quemar Todos los puentes Necesito empezar de cero ¿Éxitos? ¿Conocéis de hace tiempo? ¿Por qué? Ya sabes La historia cambia Según quien la cuente Todo lo que escuchamos Es una opinión Marco Aurelio Marco Aurelio Creo De exitudios O fan Con razón se entiende Gracias por tu ayuda Con los chacarreros Unos cuantos buitres Menos en la ciudad La alcaldía Debería darnos las gracias Guay Ninguna duda Vale Creo que esta misión La voy a hacer Mañana ¿Tengo que ocuparme De algo antes? Tengo que ocuparme De algo antes Sin problemas Nos vemos junto al telami ¿Tambal no pires el traje? El traje ya lo cogí Pues no me lo he puesto Lo que estoy dando No me lo he puesto Es por tanto No me lo he puesto 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 Qué chingados Hablas escamoso Que no se esforzó Se dejó el pinche Pellejo jalando Vi unas fotos viejas Vamos a ver que es el punto rojo. Joder, ¿cómo cojo ese? Eh, ¿mi compi que deja aquí esto o qué? No. A ver, vamos a tratar de hacer... Joder, me está reflejando aquí la pantalla. Eh, ¿dónde está el porvenir? No conozco muchos matasonos. No tengo aún el dinero del Víctor. A ver que veamos... No sé... Ok. Vamos a hacer esta. ¿Cómo? Espera que termine el bloqueo. Ok. 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 No hay que ver. Ok. 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 Voy a poner esta. Un kilómetro y pico. ¿Pero qué me estás contando? 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 Yo no quería haceros nada, eh, bobos Va, paso del coche Si me ponen chulos, pues les mato Vamos a curarnos Eh, ok No puedo dar guitarra, no me sirve para nada, pero Ah, que son, uh, casi disparo a un agente de policía A ver, a ver, a ver, a ver De vez en cuando también hay que hacer secundarias No solo va a ser esto Corres igual con una pistola que con lo otro, ¿no? Parece ¿Podré saltar por aquí? Sí Eh, nueve Uno C Eh, cincuenta y cinco Uno C Lo tengo No sé por qué me meto en esto La verdad Estamos cayendo como moscas Lo tengo Lossa Donde Lo Significa Mascas No No Esta Una Espera No 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 I Gracias No 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 B Suelta uno Por conseguir dinero Bueno Es una mala razón No es lo que quería Pero Vamos al 1C Al 1C 55 1C Vale Vamos un momento A investigar esto Toma que bien Vale Start link Para desbloquear todo potencial En sistemas de apuntado Para instalarlo Vale Ok 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 Euros dólares Aquí no puedo coger Nada más Por aquí hay algo Yo creo que no Ah mira ya me han hecho La transferencia Nada Quiero subir Voy a ir por aquí Parece Turun 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 No te puedes dejar Nada ¿Qué tal David López? No me lo creo No me lo creo Ay que no me he dado cuenta De la vida ¿Dónde se me guardó? Se me habrá guardado Cuando mate ya Los otros Ah vale Bueno Supongo que se me habrá guardado La recogida De todos Los objetos Si Parece que así Esto de aquí no Vale Esto de aquí tampoco Aquí queda algo más No No aparece Esto No hay nada Voy a joder Te perdié No 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 ¡Gracias! a ver que más hay por aquí venga, lo voy a... voy a llegar aquí y lo dejo están matasanos también ahí, ¿eh? bueno, hemos encontrado a la última poli honesta de la ciudad se llama Ana Hamid y sea lo que sea lo que investiga se ha granjeado muchos enemigos sería mejor que lo dejara, no sé si me sigues vale, tira, sé cómo suena, pero... alguien habría aceptado este encargo de todos modos, ¿no? no sé, igual puedes enfocarlo de otra manera en cualquier caso la info va a... ¡Molivia! ¡Sal con las manos en alto! tengo que subir ¡Gracias! 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 ¿¡Gracias! ¡Gracias! 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 ¿Qué? No, no no... ¿Qué he hecho? Vamos a coger Buah, ya no me queda pasta Seré bobo Que bobo estoy, tío Bueno, da igual Es que no sé Equipa el hackeo rápido del pin en el inventario Tío, ¿por qué no me deja? Sale esto Para instalar el hackeo rápido en tu ciberterminal Primero tienes que seleccionar En lista En la lista El hackeo rápido pin Y aparecerá en tu espacio Ciberterminal a la izquierda de la pantalla ¿Cómo funciona esto? ¿Cualquiera puede entrar de la calle Y pillar software bajo manga? No Cualquiera no Oficialmente arreglamos ciberterminal Pero si vienes con recomendación Y sabes lo que buscas Seguro que lo encuentras Entiendo que tiene que ser uno de estos Lo que tengo que equipar Vamos a guardar Ciberware Aquí no es Inventario Ya está, ¿no? Es que ¿dónde se me pone...? Es que no sé Ya que estoy Esto nada Que no me da blindaje Equipa el hackeo rápido En Rápido Pin En el inventario Joder macho Es que si no me dais el objeto Pues Difícilmente puedo A ver No, no me entra en la cabeza Ah Pin de hackeo rápido Coño Sube el pin a la red Ok Ok Eh, vale. 1C. 55 no puedo. 55 no puedo. 55 no puedo. ¿Podría vender algo? Mmm, no sé. ¿Sabes de esto? Va. Vale, chicos. Pues por aquí lo voy a ir dejando. Me está molando muchísimo. Vamos a darle a guardar antes que nada. Y nada, lo voy a ir dejando por aquí. Ya estamos nivel 6. 5 razas jugadas. De este maravilloso videojuego. Me ha echado un momento. Me ha echado del juego. Durante un momento. No entiendo el por qué. Pero. Oye, son cosas. Son cosas que pasan. Espero que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y vamos a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente video. No me falléis. No me falléis.